Chamo, chamo, chamo Hey, ¿cómo vamos? ¿Qué estamos? Con un nuevo video Hoy, chicos Os vengo a traer un video Hermoso No tiene la voz, tío ¿No veo? No, ¿Dónde está mi lado? Aquí Ahí ya está Hoy, chicos, lo que os vengo a traer es un si te ríes pierdes Pero no un si te ríes pierdes normal y corriente Sino con Helio 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 El amigo Helio, no Helio este, mira, este Helio Este Helio de aquí Que hemos hecho la primera parte de tu canal, ¿no? Sí Él tiene su móvil Yo tengo mi móvil Y lo que vamos a hacer es buscar chistes Para ver quién es el que se ríe Y quien pierda Habrá penitencia Sí, penitencia Pero en el próximo video En este no Si queréis que empierda, ¿vale? Que cumpleis vuestra penitencia Tenéis que ponerlo abajo en los comentarios Y reventar este video con un botón de like Y empiezas tú Pues el invitado Bueno, empiezo yo que tengo que lo voy a hecho Y tengo todo esto aquí Tengo un chiste ya Vale, prepárate Mamá, mamá En la escuela me dicen gorda Ah, pobrecilla Sí, mamá Pobre de mí No, pobre es la silla En la que está sentada ¡Puta gorda! Ahí, ríete Para mí eso no me hizo gracia Es que me mareo Vale, voy a hacer que Camilo Empiece ya perdiendo, ¿ok? Porque aquí El rey de los chistes No soy yo Pensaban que iba a decir yo, ¿eh? Que soy yo Pero no, yo no soy el rey de los chistes Soy el mejor de mi habitación contando chistes Eso sí es verdad Puedo creer a nadie más Pero bueno Me loca, ¿eh? Pues déjame de rodeo ya Pues bueno ¿Cómo llaman los chinos a los bomberos? ¿Bombé? Por teléfono como lo hace todo el mundo Ajá No, yo pensaba que iba a decir Me bombé no sé qué Por ejemplo, cuando dice El chiste ese de... De la mano del coche ¿Te lo sabes? Sí, sí No, el chiste de simulación Cuenta La mierda dijiste Cuenta un chiste ¿Te sabes el chiste del pescadero? Pero si es la caña, hombre Joder, macho Estoy malísimo contando chistes, tío Así Vos y con vos, tío En serio, macho Tengo uno que te vas a reír sí o sí Te vas a reír sí o sí A ver, Camilo ¿Sabías que las cajas negras de los aviones son de la vida naranjas? Ajá Y dice el otro Ah, pero no son cajas Claro que no son cajas La mierda de chistes ¿Te estás haciendo el tonto? ¿O no lo cogiste? Te estás riendo Ah, se rió Ya está, ya está Se está aguantando, se está aguantando, tío Qué zorro, cómo se aguanta la risa, eh Uno, cero Te vas a cagar con esto, chaval Uno, cero Esto es un rillo Que va a poner por la calle Y nada Y por la noche suele hacer Cric, cric Y cuando se va con los colegas por ahí Y va por ahí Y le pone la música de Cric, criminal Y ahí se pone Cric, criminal Te has tirado de flujo Y muy criminal Entonces, me he dicho mal Mira, él lo ha contado mal Porque se lo ha inventado Sí Se lo ha inventado Y segundo Lo ha contado 88.000 veces Y diferente cada una Y en todas Nadie se ha reído Pero nadie Pero él solo Solo Se ríe el solo Una vez os reísteis todos O sea, po, ese chiste Lo cogisteis todos de un meme Un grillo Normal Cric, cric Un grillo hoy en día Cric, criminal Era así el meme Y de ahí se ha vuelto el loco con eso Mira, tengo uno Ajá Que este tú yo lo contarte Es de Pikachu Pero es diferente, eh Dio, esta mierda final tú vengas arriba ahí todo, eh Tiento mareado, ¿verdad? Bueno Pikachu Te elijo aquí Mierda Me entraba con el ojo Pica pica Pues claro que pica Trata de mierda Dio, no me encuentras los chistes Tú no, te metes dentro dentro, eh Me metes en el papel Oye, te voy a dar Esto ha sido una puta mierda, te lo digo en serio, eh Vale, gracias Mira esto ¿Cuál es la fruta que se ríe? Banana ¿No? La naranja No tengo gracia Vale, tengo uno bueno, pero bueno bueno que me voy a meter en el papel, ¿vale? Vale, me voy a meter en el papel, ¿vale? Atento a todo el mundo, eh Perfecto Esto para mí Aleto Toma un chiquillo y un pelito Veo una pelita y digo, oye, esta bonita, eh Vale, vale, vale Oye, ¿de dónde eres? Granada ¡Todo el mundo al suelo! Sí, ahí está en serio, tío Granada 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 No, no puede ser cohete, no Granada ¿Por qué es de Granada? ¿No puede ser de Japón? Ah, no, que tiene un jabón ¡Uuuu! Me tira al suelo Esos Estás reído, ese era mi chiste No, no, no No, ese era mi chiste Me cago en la madre, tío Que son 50 físicos y 50 químicos 50 físicos y químicos Son científicos Cien Físicos Vale, Camilo Esto tienes que entender tú, porque lo usamos todos para evitar, ¿vale? Sí ¿Por qué Windows tiene tanta gripe? Porque abre muchas ventanas Ja 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 Tío, te lo juro Te lo juro Ja Que está guapo, pero no me río Mamá, mamá En clase me llaman Cabezón ¿Y por qué no los persegues? Es que se meten en la calle porque es... Porque es muy estrecha Cabezón Cuenta A ver si vosotros me ponéis chistes de allá abajo, porque es que... Mucha vez te lo digo, eh Soy penoso, tío Doctor A un paciente, ¿vale? Todavía un doctor y un paciente Sí Ey, con mi cuentas Este es el doctor, ¿vale? El paciente, vale, dice las horas y usted... Las segundas que le quedan de vida Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Y se murió Dios, pobre, ¿no? Sí La pena Dios Pero a ver si No me río porque en serio te lo digo, eh No Dios, Dios Vale Llenar 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 Este cojo Está con un nudo Un nudo Sí, un nudo Así tenías cojonudo Un cojo nudo Estaba haciendo gracias Un cojo Y con un nudo Y se dio un cojo nudo Un cojo Y con un nudo Y se dio un cojo nudo ¿Ya puedo hablar? Sí ¿Ya puedo reírme? Sí Fue bueno, eh Fue bueno, hay que decirlo Mirad este ¿Qué? ¿Cuál es la comida favorita de Thor? ¿La tortilla? ¿La tortilla por qué? ¿Tor? ¿Tor? ¿Tilla? Sí, sí, sí Lacho, ahora sí lo sabes Sí, pero no Estás aguantado, eh No Vale Este es un hombre que pone un anuncio en internet Y pone el anuncio Busco esposa Sí Busco esposa Al día siguiente tiene una bandeja de entrada Saturada 5.000 mensajes Todos decían en lo mismo ¡Llévate la mía! O sea Todos Los 5.000 eran chicos Para decirse Llévate a mi esposa Y por casualidad No habrá ido un poli Habrá dicho Yo si creo estoy en mis esposas Yo no sé qué más cagadas Sin mi chiste Manolo Dime la verdad Estoy corto ¿La verdad? Sí ¿La verdad? Sí ¿La verdad? Manolo Tú eres feo Y tú Corta La puta mierda No tiras el móvil porque si no me quedo sin móvil Te lo juro tío No tiras el móvil porque si no me quedo sin móvil tío Una conversación de dos hombre ¿vale? Inaki ¿Has visto mi nuevo coche? ¿Eh? Está guapo ¿eh? Claro Lo lleva a la espalda ¡Hostia! El cinturón Tenía el cinturón Tenía el cinturón Tenía el cinturón Sí No No Es que es bueno ¿eh? Vale chicos vamos a echar el último chiste ya Feis uno y yo uno yo ya pierdo, vale, yo ya pierdo así que ponedme retos abajo en la descripción que pueda ser, no pasa nada de que me corte una voz porque son malos, eh castigos extremos, castigos extremos porque he ganado, por suerte y si veo que os gusta chicos, suscribiros si no lo estáis, tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción o mi instagram aquí, vale y ya está que vamos a poner el último chiste, vamos a poner el último chiste voy a hacer uno que vas a tener que insusurarme una palabra ay que me muero, vale te quiero a los star wars, como es eso a la fuerza y a por lo oscuro dios no me entendí nada porque pero sin helio te quiero a los star wars y como es eso a la fuerza y por lo oscuro dios vaya puto mierda de chiste, si no te lo digo serio a mucha gente la llora a mi quiero que me digan en los comentarios cual es el chiste que os ha dicho gracia si los de fish o los mio hombre vamos a ver quien gana la verdad es que yo estoy muy dificil con tu chiste de quien es la fruta que manda la mandarina en un bosque hay 50 metros 50 metros se lo rio se lo rio cuantos metros puede entrar el perro en el bosque yo es que me perdí ee ee es un chiste es un chiste es un chiste no era asi cual esta el chiste cual era el chiste te quería perdir te perdiste te perdiste que el chiste era o era una biblia o que es que era un toche blanco asi Que malo que es Para leer el chiste, para contarlo Y para buscarlo, me he reido porque Casi tiro la cámara, casi tiro todo Con las bombolas Bueno chicos, espero que os haya gustado, suscribiros Si no lo estáis, tenéis todos mis redes sociales abajo en la descripción Y ya sabéis, tenéis que reventar este vídeo Y habrá más chistes en la siguiente Y una cosa muy importante, si ya sabéis que estáis Camilo Tendréis un buen día Si lleváis, bueno, adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil